del inicio. Estas deportaciones masivas no son nuevas en Trinidad. De hecho, estando yo en Trinidad en el 2018, en abril del 2018, hubo aquella deportación masiva de venezolanos donde 40 eran solicitantes, entre solicitantes de asilo y refugiados. O sea, hubo un reporte de amnistía internacional en ese entonces, ahora se ha acentuado más pues porque la crisis de Venezuela se ha acentuado más sobre todo hacia esa zona por problemas de tipo de persecución entre bandas armadas organizadas que ahora con la anuencia de ese del gobierno revolucionario y la alcaldía de Wiria se le meten a las casas a las personas, los extorsionan un problema conseguir la gasolina y consiguen su poquito de gasolina y entonces van y tú me lo das porque porque yo soy bravo porque yo estoy armado y porque porque sí pues les quitan la gasolina les quitan el mercado les quitan sus pertenencias o sea, los hacen mudarse de las casas te mudan o acabamos con tu familia o sea el punto está a ese extremo y el gobierno no hace absolutamente nada estas personas no solamente es que no tienen una buena asistencia en el hospital porque no hay insumo precario y para nadie es un secreto esto estas personas lo poquito que hacen para comer el diario los desaparecen los amenazan los secuestran están siendo perseguidos están siendo perseguidos entonces esto los ha llevado a agarrar esa vía de arriesgar su vida en el medio del mar y lo más cercano que tienen es Trinidad pero el gobierno trinitario que niega haber recibido las embarcaciones te cuento fueron tres embarcaciones mi esfuerzo mi refugio y mi recuerdo de esas tres embarcaciones mi esfuerzo se devuelve y las personas que llevaba las compartió entre las embarcaciones de mi refugio y mi recuerdo yo tengo lo que yo pude hacer del trabajo investigativo que hice son 55 personas que estaban en el en el en mi recuerdo mi refugio fue retornada el mismo día entre comillas no les permitieron la entrada es decir no les permitieron bajar a tierra porque en mares trinitarios ya estaban las otras fueron detenidas por las autoridades de Trinidad y Tobago lo que están diciendo los familiares es cierto hay familiares que fueron a Chagarama y que tú sabes que siempre hay el el que de repente se solidariza y se empatiza contigo y te dice mira si está bien el oficial que tiene la lista y la cuestión y hay familiares que pudieron ver en esas listas que sus familiares fueron deportados algunos porque no todos de la embarcación mi refugio el día 8 de diciembre entonces ¿qué hicieron con esas personas? asesinaron a esas personas y las tumbaron en las aguas de Venezuela ¿qué hicieron con esas personas? ¿por qué la negación del gobierno de Trinidad de compartir que es un derecho a la información y la información es un derecho humano de compartir la información con los familiares negándoles el derecho a la justicia negándoles el derecho a un debido proceso a que se enfrenten a una corte y expliquen sus alegatos a ver si aplican o no aplican para un refugio o para lo que sea para la protección internacional eso es un derecho el asilo no es un crimen